Estas son las últimas personas que van saliendo de aquí del pueblo, de las Mercedes. Son un pueblo que el cual ha sufrido amenaza porque va a ser, supuestamente, que va a ser borbandeado. La gente ha terminado de desalojar. Todo este pueblo se está yendo. Todo este pueblo está quedando solo por una amenaza. Miren cómo la gente migra. Todos van saliendo por motivo de la violencia. Gracias por ver el video.